¡Hoy! Doctor, terapeuta Alguien me está... volteando los zapatos ¿Cómo crees? A ver, los traigo ¿Ve? A ver, cuéntame más, Flavio Tú no vienes ¿O qué? ¡Mierda! En el mundo de la psicología esto puede suponerse como un acto involuntario de rebeldía, Ricardo Por favor, cálmate No, no, usted tiene que calmarse, escúcheme, alguien para joderme, cuando me voy a dormir me está volteando los zapatos del lugar Incluso le pregunté a mi roomie y me dijo que no es él Tú moviste mis zapatos No fui yo, híncate y júramelo ¿Hincado? ¿No te sirve que te lo diga parado? O sea, sí me sirve pero necesito algo especial Ya sabes, ese para creerte Si quieres, puedo agarrarme los huevos mientras te lo digo Elabora La palabra testificar viene de la antigua Roma cuando se agarraba los testículos mientras juraban y decían la absoluta verdad ¿Me lo juras? Te lo juro por mis huevos Ay, Javier ¿Y tus datos? ¿Vives con Javier Ibarreche? El de TikTok El que dice ¡Qué buena película! ¿Cómo es? Es bien chido La neta es un gran sujeto ¿Neta? Yo vivo con mi esposa Saló la otra vez que se puso mis calcetines y luego metió mi tortuga al microondas ¿What the fuck? Mis cálculos fueron correctos ¡No! ¡Javier! ¡Eso no se hace! No huele tanto Ay, Javier Tú y tus experimentos ¡Ups! ¿Metió tu tortuga al microondas? ¿Qué más ha hecho? Pues No he hecho tantas cosas raras salvo que organiza constantemente peleas de viejitos Invita a personas a la casa a hacer apuestas hasta que se maten ¡Ah! Cámaras, señores Ya se la saben A partirse a la madre Caballeros Apuestas al centro A ponirlos en la madre, señores ¡Vámonos! ¡Pero pégale con el palo! ¡Venga, venga! ¿Por cuánto van a bailar o qué? ¡Venga, venga, venga! ¡Ah! ¡Ah! Por favor, usa portavasos, güey Se quedan los aritos de la bebida ¡Ay! ¡Ay! Perdona Se mancha la mesa Perdona, me rechime la mamé Te ofrezco una disculpa Te ofrecemos todos una disculpa Si o no, chavos Está bien, don Charlie Don Rubén, ¿cómo está? ¿Cómo sigue su nieto? Bien, bien ¿Eh? Qué bueno Bueno Sí Hoy Tendrás 200 pesos que me prestes Voy a comer con mi novia Te fallo, güey Estoy ahorrando Ahorita sí ando corto No hay tema Sale Suerte, güey Portavasos, porfa Sí, perdón Perdón, perdón Cámara, señores Continuamos, perdón A ponernos en la madre Ahora sí, venga, venga Apartanche la madre Pero clávaselo directo ahí Pensándolo bien Lo que sí se me hace raro Es que Yo entiendo su amor por el cine Pero lo que no comprendo Es por qué anda con Con un Minion ¿Cómo dices? Banana, potato Sucia Ah, Minion Minion Minion, Minion Banana, banana Minion, Minion Sí Con el Chiquitín Qué envidia Y yo no juzgo Pero el tema Es que ya ha habido Más de una vez Que me los encuentro Teniendo sexo En mi cama Javier Oh, tu banana Javier Javier Stuart ¿Qué pedo? No pueden coger en mi cama No huele tanto ¿Cómo que no huele tanto? Huele a que estuvieron comiendo culo aquí Lo sentimos los dos Sáquense la verga Huele a ano aquí Ya, ya, está bien Está bien, está bien Nos vamos, nos vamos Ya, ya, ya Ya, ya, ya Fuera Ya, ya, ya Perdón, perdón Sí, o sea El pedo es que lo filman No tengo pedo con el axo El pedo es que todos lo están filmando Y alguien va a reconocer mi cuarto Javier, eso es porno Es que de veras Ahora sí, ya A ver, pero no se me distraiga, Doc Ese no es el punto ¿Cómo no va a ser el punto, Ricardo? Ese no es el punto El punto es que cuando me voy a dormir Alguien voltea mis zapatos para molestarme Y no sé quién es A ver, Balú Tengo la solución ¿Por qué no haces una pijamada con tu Roommate que tanto quieres? Javier Ibarrech, el de TikTok El de las pelis de ¡Me mama esa peli! Nunca he dicho así Porque tú no lo has visto bien Es lo que quiero Que pongas atención Que veas quién es Con esta pijamada Se soluciona todo Doctor Terapeuta Hice lo que me dijo Y funcionó O sea Primero empezó todo normal Estábamos platicando Javier y yo El pedo es que era reptiliano Y no Illuminati Y por eso esa noche Después de la cachetada Castigaron a Will Smith Metiéndoles Oscar por el culo Pero eso no lo pasaron en la tele No mames, ¿neta? Te lo juro por mis huevos Y en eso Lo vimos Buenas noches, señor Javier Me paso a retirar A mañana, don Descanse Acuérdese que mañana es Cuchillo Night Cierto, Cuchillo Night No mames, Javier ¿Ya viste eso? Ahí está Ahí está Vete No mames A la verga Y tráeme una playera Que diga Fui a la verga Y lo único que te traje Fue esta playerita Era el puto perro Mira, al igual que el primer disco de Matiz He escuchado esto miles de veces Tu perro está intentando decirte Que utilizas tus zapatos Para un fin erróneo También me encanta Matiz Pero, ¿a qué se refiere? Mira, ¿paseas a tu perro? No, la verdad No Ahí está tu respuesta, imbécil Lo que tu perro te está intentando decir Es que te ponga los zapatos Y los haxa a pasear ¡Ah! Por eso el letrero ¡Ay no! ¡Pobrecita! ¿Qué puedo hacer para comunicarme mejor con mi perro? ¡Ah! ¡Ah! Esa es una gran manera de comunicarme con mi perro Pero, a ver, dígame una cosa ¿No se le hizo Compleja la última pregunta que hizo? ¿Cuál es la respuesta de eso? Ojalá lo supiera, Ricardo ¡Cállate, cabrón! ¿De qué hablas? ¡Tú metiste una tortuga al microondas! ¡No me vengas a hablar de derechos de animales, imbécil! ¿Qué? ¡Guau! ¡Oy! ¡Oy! ¡No me vengas a hablar de derechos de animales, imbécil!